¿Qué pasa con la people? ¿Qué pasa with the people in? Mira que lindo porro que me estoy armando José. Pedazo de vela amigo, eh. Me estoy armando. Boludo, qué bueno que hoy trajimos fuego. ¿Vos trajiste dos fuegos vos? Yo traje uno. Bueno, con José trajimos encendedores a tope hoy. Había dos José, dos yo. Yo tenía uno y no lo estoy encontrando. ¿Cómo que no? No. Vos tenías dos encendedores. Uno me lo dejé en el auto y el otro no sé dónde estaba. Yo tenía uno en el bolsillo. Che boludo, no están los encendedores. Injita, ¿qué onda con los fuegos? O sea, no podemos volver a entrar en esta situación. De la cual estamos desacostumbrados ya hace un tiempo. Eh, yo tenía dos encendedores guacho. ¿Vos tú te tenés? ¿Tú te robaron los encendedores? Los míos no están tampoco, eh. Porque yo tenía uno acá en el cajoncito este. No me digas. No me digas. Ey amigo. Qué raro. ¿Faltan los encendedores otra vez? Oh amigo, qué paja chabón. ¿Qué está pasando amigo? No se puede no fumar, colega. De la extreme de prisión chamba. ¿Quién es? A ver, a ver. ¡Ay ay ay! ¿Quién es? ¡Eeeeeen! ¡Sa! ¡Isbam! ¡Sa! 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 ¡Dale! 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 ¡Pedile! ¡Pedile! Y yo le dije que jago, yo sí! ¡ thirty! ¡AYA 때도, Mariela! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Papá! ¡Un muOR! ¡Qué cuero oye! ¿Qué pasa loco? ¡A понимás! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ay va! ¡á! ¡Ó! ¡Hayino! ¡Come lo extrañaba la puta madre! ¡¡Vale! ¡Wow! ¡Se volvió a la puta madre! ¡타�á aja! ¡¡ FA! ¡FA! ¡¡ А! ¡F a! ¡Ó! ¡Ahí va! ¡ajá! ¡¡Ay va! ¡Ay va! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ay va! ¡Como lo extrañaba la puta madre! ¡FE! ¡¡¡jeex! ¡Ma! ¡Vale! ¡ ، volvieron los míos! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡idge! ¡Aha Lo encontré, no era tan difícil Busqué Terai Pero cuestión que le agarré Y le escribí con chat GPT Un mensaje en japonés Y se lo mandé por Instagram Y después lo estalqué y lo llegué hasta Facebook Para decirle, te compro la cuenta O eso te da igual que yo No te compro la cuenta Me interesa mucho tu cuenta Pero vivo en un país tercermundista Y se me hace muy difícil comprar Terai Si no la estás usando, ya que tenés publicaciones de 2021 Quizás no te molestaría cedérmela Porque la tendría que usar para mis cosas ¿Cuánto te pidió? No me respondió, no me respondió Yo tengo la misma situación Me clavó el visto en japonés Yo tengo la misma situación en la cuenta Pollo ¿Pollo? Pollo, no me le quieren nada, de guaso también en japonés Es del perro ¿Podés creer? Dale, mola, no te sirve Pónganse la diegra, compra Denuncia masiva y listo Y otra cosa que me pasó impresionante Esa, esa Esa que me pasó impresionante Fue que llego al aeropuerto de Barcelona todo perseguido No, esa fue una locura, boludo Sí, entiendo que estaba haciendo todo mal Con ahora porro Encima todo así, viste Como me vas perseguido mal Sí Y llego al mostrador porque no me he andado No podía hacer check-in, tarde Yo decía Estos culiosas quieren que pierda el vuelo Y cuando me voy al mostrador Sale uno del mostrador así atrás Todo medio nervioso Así se me viene de frente Y yo digo Chao, me clava Tipo, me va a decir Me va a agarrar la policía Me tacre un cara Y me dice ¿Vos sos el de pizza con champán? Yo te conozco Me dice Barcelona No, en serio No, no, no ¿Tiene que lo corrió? Sí, bro Es una locura Porque encima Y yo me quedé como ¿Qué? Claro Pensé que me estaba por echar el aeropuerto Le digo ¿Cómo venías, boludo? ¿Sí sos argentino? Le digo Sí, estoy trabajando acá No sé qué No más Se los veo siempre Aguante, macho Me ponés re contento ¿Qué? Mirate, amigo, boludo O sea, después que El pollo nos cuenta eso En un grupo Y al otro día Un chaboncito comentó Un coso Ey, lo vi ayer En el aeropuerto de Barceló En una masa El chabón Tipo Y era este, boludo International 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 lab Igual, gano Que dejó ahí medio No me lo esperaba Ni a palo, obviamente Porque nunca No me vamos a esperar Una cosa así Y menos con la locura Que tenía Y medio Que tenía Claro Pensé que estaba todo mal En vez de todo bien, boludo Sí La vida te sorprende ¿Qué cosa que es la vida? Se lo suscribió El gordo robatucas Que buen nombre, amigo Que buen nombre, amigo El gordo robatucas El gordo robatucas Que capo, boludo Yo tenía un par de amigos Que eran así, culiado Que vos llegabas a tu casa Y los guasos No sé cómo hacían Para saber Divisabatucas Y ya los veías Que los pibes La agarraban Y empezaban Y te hablaban Viste Hijo de puta Por darme una tucas Lo que sea No, para mí re atrevido Si alguien llega a tu casa Y te saca una tucas Es tipo Eh, pará ¿Qué haces? Che, el repro cambo Que máquina, eh Eso fue algo ahí ¿Qué pasó? Estábamos yendo en la ruta Para allá Y cuando llegás a Rosario Siempre te paran Y lo miro a José Y había unos policías Todos Y le digo Estamos completamente parados Le digo Pum Nos hacen estacionarnos Que se yo Y viene la policía Y nos dice ¿A dónde van? Que se De Córdoba a Buenos Aires Que se yo Le explicamos Todo bien Buena onda Con la chabona Me dice Bajate el auto Y abrime el baúl Me dice Puedo agarrar el baúl Empieza a revisar así Todas las cosas Rutina No tan rutina Esto va a ser una Vamos a hacer una Cosa de rutina No es rutina Tore visera ahí Linternilla Pum Me empieza a revisar Hola Me empieza a revisar Que se yo Y me dice Estupefacientes No Primero me pregunta Armas de fuego Armas de fuego Le digo No 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 tenemos nada Estupefacientes No Marihuana Si Le digo Ajá Y me dice Ah pero tenés el reprocan Si Le digo Agarramos Y le Y voy hasta la cosa del auto Agarro mi riñonera Le doy el cosito La mina me agarra Mira el porro Fue un boncito ahí Me lo cerró No lo leo No lo leo No lo leo No sabe lo que era Yo le dije Si murió de ganas Ah si era fumona No sabemos No se pero lo vio así Y te revisó mucho el carnet Y tenía unos collos divinos Les voy a comentar algo Afuera La gente me decía Que bueno boludo Que pueden tener plantas Que pueden tener un carnet Y viajar en avión No lo pueden entender En eso Si Vamos al primer mundo nosotros Vanguardia El reprocan Rehabilitó bien las cosas Bien Bien Estoy luchando contra la pálida Algo dulce Una coquita Un vasito de coca Si tenés Algo dulce Un chocolatito Si O no Si 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 La pálida Igual la pálida Con un poquito Yo la que uso es agüita Comida Y así Acostadito Ramita Si Esa Con esa te revivís al ratito Es una cuestión Y ya que me ducho Si tengo la posibilidad A mi ducharme Ducharte te ayuda A salir de la pálida A mi me pasa por ahí Que llego a casa Si Me tengo que ir a dormir Boludo Y también estoy en esa Viste Y digo Puleado Estoy como en esos pedos De los 15 años Que te quita Que estás Soplas Soplas Viste Porque sabés que En cualquier momento Viene la arcada Si Y me siento en el patio Viste Y donde estoy yo Están muy unidos Las casas Cualquier sonido Que emito Todos mis vecinos Se enteran Claro Y aparece un caballo Boludo Tirando Como el caballo Y te va Y fumo encima Y toso En el cielo Una vez Boludo Cagaste de risa Una vez No Vos seguís fumando porro O estás recontra Rempeo No puedo evitarlo ¿De dónde son vos De Groenlandia Hablando De Groenlandia Hay una disputa Ahí Jodía ¿No? Es todo el tiempo de noche Allá ¿No? No Hay veces que no Cuando estamos en verano Tenemos unos días Unas tres horitas De sol Por eso soy tan blanquito Boludo Eso te iba a preguntar Soy Groenlandés Groenlandio Soy Groenlandia Y del otro lado Están los que le da Todo el día el sol Groenlandia Groenlandia Solo Groenlandia Están Groenlandia Que bueno Son distintos Tienen otros tonos Tienen otros tonos De piel Hola Rey Yo voy a decir Lo que voy a hacer A Buenos Aires Porque me parece Una idea fantástica Para que otra gente Aplique Cuando me voy A Buenos Aires Con un montón De amigos A empezar A planear La despedida de soltero De uno O sea Ese no es la despedida de soltero Ahí vamos a reunir A ver Que hacemos Con la despedida de soltero No van a hacer nada No van a hacer una mierda Pocas películas Está buena la 2 o la 3 La 1 siempre es como Pumba Por eso ves la 2 ¿O no? A veces sí A veces no Rap y Furioso La 2 te ida Y después se caga Y ahí es cuando Hacen 24 Parece que vamos a comer Muchachos Se está haciendo realidad Muchachos Miren el momento Que llegó Miren lo que pasó Miren lo que sucedió ¿Tú tienes que creer esto? Es un momento Totalmente Iconico 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 Bueno, miren acá El compañero ¿Todo bien? 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 ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ¿Todo tranquilo? Aca para Para la gente ¿Todo bien? A ver esto Gata Maula Muchachos Miren ahí Gata Maula Gata Maula Gata Maula Gata Maula Lo buscan ahí ¿Dos mejores? ¿Dos mejores? ¿Dos mejores? ¿Dos mejores? No, nada Ahí en Gat En Nueva Córdoba estamos Nueva Córdoba Gente de Córdoba En Nueva Córdoba Gata Maula No, no, no No, no No, no No hay lugar que hay Hay varios distintos Vamos a tener que compartir Son todos distintos Vamos a tener que compartir Vamos a necesitar un cuchillo Porque si no Necesitas piña Pero que pagada Alguien que tenga Yo voy con la cámara No, no No, no No, no Amigo Mira los sándwiches Que se mandaron Mirá la cantidad Él tiene un queso épico Y una bombiola No, no Mirá la cantidad De un pavito Uuuuh ¿Qué son los campos estos? ¿Qué es esto? Mostrá ese 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 No, no Jack Sparrago Jack Sparrago ¿Sí? Está muy bueno Impresionante Eso es una locura Muchachos Artistas culinarios Escuchen esta situación Te estás por morir Ya está Final Fin de tu vida El momento que sea Viene una mágica Y te dice Te vas al momento Que quieras De tu vida O del universo O a donde quieras A fumar un churrito Y a sentarte ahí Solamente eso Y volvés Sí, pero antes de morirte Tenés una oportunidad De fumarte un churrito En alguna parte del universo Donde quieras Me iría a fumar un churro No sé Arriba de una pirada Arriba de un lugar Así Majestuoso Che, está buena Esa pregunta ¿Cómo llamaríamos A los PJ Que ven pizza Con Jean Phan? Los Musa 420 Los Musa 420 La Musa 420 Me gusta ¿Cómo andan los Musa 420? ¿Qué pasa con esos Musa 420? Ahí está Ahora sí Salimos para la carretera La gente a mí me pregunta Y yo le digo Que yo estoy La Marian 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 Gíralo 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 Borra La Marian La Marian La Marian La Marian Gracias.